Soy Magdalena Soria Vamos de vuelta Soy Magdalena Soria De Metán, provincia de Salta ¿Y qué más? Ya hice todo mal Soy licenciada en Artes Musicales Con orientación en Canto Lírico Trabajo en un taller de Música Y en un coro de Niños Mi familia Directa es súper chiquito Es mi mamá y yo He sido mamá soltera Toda la vida Me dedico a la música Desde chiquita, chiquita, chiquita Cuando se sentaba en la mesa Tocaba con los deditos El borde de la mesa Entonces a mí se me ocurrió Que le regalen un órgano Un tecladito súper chiquito de juguete Y ahí creo que nació mi amor por la música Porque no lo dejé nunca más Pasaba con su mamá por el frente Y le decía Yo mamá ahí quiero ir a estudiar La primera canción que canté Fue justamente con la profesora de piano Yo le dije Tu hija tiene una linda voz Y después empezó A tocar el piano y a cantar En piano comenzó a cantar el Ave María Después fue a la Iglesia del Milagro Y comenzó a cantar en latín No sé cómo aprendió el Ave María en latín En la Iglesia del Milagro de Metán Encontré un espacio Para poder cantar en la misa Fue como el primer lugar Donde canté delante de gente Y fue como Que fui perdiendo los nervios Soltándome Pero siempre detrás de Detrás de mi pianito Que me Como que me Resguardaba Y así surgió Maggi Para mí el éxito es Levantarte todos los días Y hacer lo que te gusta Sin sentir que es Obligatorio Queriendo hacer eso Todos los días Sintiéndote bien Haciendo eso Eso ya es Exitoso Que ella cumpla su sueño Que ella cante Y se sienta bien Y muestre Lo que ella Toda la vida le ha dedicado Famosa, ¿no? Porque Es muy distinto Ser famosa Ser feliz Ella con el solo hecho De participar Ya es feliz